Y bueno, estaré muy contenta de compartirles y participarles cómo se encuentra en todas las áreas que son de gran importancia para la ciudadanía. Sí, porque ha habido administraciones que heredan miles de, bueno, más de mil o dos mil procesos todavía que quedan pendientes. ¿Ya tiene usted informes o ya empezó a haber eso? Aproximadamente estamos hablando de más de tres mil asuntos que tiene la sindicatura actualmente, de los cuales, bueno, habrá que conocerlos. La sindicatura no olvidemos que maneja de todo tipo, laborales, civiles, mercantiles, fiscales, entonces hay que hacer todo un análisis de cada una de las materias y los rubros que tiene la sindicatura para analizar. Pero tampoco sin olvidar que también prestamos un servicio de mediación, sin olvidar que se presta un servicio de juzgados cívicos. Y bueno, pues hacer lo posible para que la justicia municipal se brinde con la mayor transparencia, que evidentemente sea con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Y que estemos en la posibilidad de ofrecerle a la ciudadanía lo que espera de una sindicatura cercana a Yuma.